Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos nuestros amigos de Horror Hazard. Espero que estén pasando un viernes excelente y también recordarles que esta sección es especial para el mes de octubre. Hecho con mucho cariño para todos ustedes que siempre nos ven. Así que sin más, empecemos. Para hoy, el personaje del que le vamos a contar toda su historia es Ed Gein. Ed Gein nació en 1906, un 27 de agosto en Wisconsin, Estados Unidos. Este chico tuvo una infancia bastante dura porque su papá era alcohólico y su mamá era fanática de la religión católica. Esta combinación le hizo bastante daño emocionalmente a él y a su hermano. Cuando ya ellos logran asistir a la escuela, curiosamente notan que Ed tiene más facilidad para relacionarse con los otros niños. Su hermano no. Y esto era porque ellos prácticamente crecieron solamente con su papá y con su mamá. No los dejaban que se relacionaran con otros niños que vivían en las cercanías. Principalmente porque su madre dominaba a toda la familia con el tema de la religión. Y siempre les decía que las mujeres eran malas porque ellas eran el pecado vestido de una manera muy sugestiva. Luego de esto, cuando ellos terminan la primaria y ya van a ingresar a la secundaria, los maestros le dicen a sus papás que los pongan a hacer otra cosa porque su coeficiente intelectual no es para nada bueno. Así que su papá les enseña a trabajar la granja donde vivían. Pero el papá muere unos meses después a raíz de su enfermedad del alcoholismo. Su madre queda a cargo de ellos, pero esta vez ella ejerce más presión y los termina de descomponer, digámoslo así, emocionalmente con todas sus cosas relacionadas a la religión. Y un día ellos están trabajando en el espacio que tenían en la granja y se desata un incendio. Ed corre y le avisa a su mamá que su hermano se perdió en ese incendio. Y cuando las autoridades llegan, se van con Ed y le dicen, ¿Dónde viste a tu hermano por última vez? Y curiosamente, Ed los guía hasta donde está el cuerpo de su hermano, que aparentemente tenía unos golpes en la cara, pero dictaminaron que había muerto por asfixia. Así que no hubo una relación directa o una relación con bastante peso para que dijeran, Ed mató a su hermano. Luego de esto, su mamá enfermó, tanto así que Ed tenía que jugársela entre su trabajo normal y el trabajo de cuidar a su madre y asistirla casi que en todo lo que ella necesitaba. La señora no duró mucho y murió. Luego de esto, Ed se volvió más introvertido y prácticamente siempre iba a realizar sus trabajos y se volvía a su casa. Eso era lo único que él hacía. La gente dice que él siempre fue una persona responsable, puntual, muy cuidadosa con los materiales y con los trabajos que él hacía y que era un raro inofensivo. Sin embargo, las mujeres siempre decían que se sentían incómodas cada vez que las veía, pero era simplemente la incomodidad. Nunca él hizo un comentario o tocó de una manera no apropiada a alguna de las mujeres que daban esta referencia de él. Con el tiempo, al pueblo se mudó Mary Hogan, que era una mujer que tenía una taberna y era muy mal hablada, muy vulgar. Y mucha gente decía que era como la versión vulgar de la mamá de Ed. Y aquí es donde empieza la situación más pesada, porque esta mujer desapareció y por más que la buscaban, no lograban dar con ella. Y siempre que se comentaba esto, Ed decía, ella está en la granja, no está perdida. Pero todo el mundo se reía, pensaba que era un chiste. Al tiempo, desaparece Bernice Worden y el hijo de esta mujer nota que en la lista de compradores está en el último renglón el nombre de Ed. Así que pide que revisen la casa de Ed. Y cuando lo hacen, encuentran a esta mujer, a Bernice Worden, colgada de las piernas en unos ganchos metálicos y abierta desde el ano hasta la garganta, sin nada de órganos. Esto conmociona de gran manera a todo el pueblo y todos los policías que en ese momento estaban disponibles se van a la casa de Ed a revisar y ver qué más había ahí. Y encuentran en una bolsa plástica la cabeza de Mary Hogan. Luego de esto van encontrando más cosas retorcidas, como por ejemplo muchos muebles que estaban tapizados con restos humanos. Encontraban también en la cocina cubiertos hechos de huesos y algunos platos hechos con cráneos. Y Ed dijo que sí, que él había matado a Mary y a Bernice, pero que los cadáveres los había robado de un cementerio y que él simplemente los desollaba para construir sus cosas. La gente se quedó muy impactada porque prácticamente la casa de Ed era un basurero llena de un montón de cosas vencidas, de falta de aseo y todo lo que conlleve eso. Prácticamente él era un acumulador, pero el cuarto donde había pasado sus últimos días, su madre estaba intacto y totalmente limpio. Cuando él va a juicio dictaminan que él tiene que quedarse en una institución mental por el resto de su vida. Y aquí dicen que el comportamiento de Ed siempre fue excelente y lo único extraño era que cuando la luna llena salía, la personalidad de Ed cambiaba totalmente. No era una persona agresiva, pero sí cambiaba en su totalidad. Cuando ya él lo sentencian de que tiene que pasar el resto de su vida en ese lugar, en ese asilo para personas con problemas mentales, le llega la notificación de que su casa se quemó, a lo que él simplemente contestó es mejor así. Todo esto derivó que mucha gente creara películas e historias de terror. Por ejemplo, tenemos a Masacre en Texas. ¿Recuerdan a Letterface? El loco que andaba con la motosierra es inspirado en Ed Gein. Luego Norman Bates, cuando este personaje es creado por Hitchcock, todo el perfil psicológico es también de Ed Gein. Y en El silencio de los inocentes, cuando el Buffalo Bill aparece con un chaleco de carne, también está basado en Ed Gein. Porque entre todas las cosas que encontraron, habían cinturones hechos de pezones, un corsé hecho a base de carne de mujeres, y también habían encontrado como un tipo de suspensorio, hecho igual de partes humanas. Así que este hombre fue el que generó que se crearan todas estas películas. Esperamos que les haya gustado este programa que hicimos exclusivamente para ustedes, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.